Con un trabajo de articulación entre INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de la Delegación Santa Fe, se propone en un trabajo articulado comenzar a trabajar en el rediseño de esta unidad de producción agroecológica. Si bien esta unidad de producción agroecológica hoy es netamente agrícola, la propuesta es incorporar al animal en el futuro, porque de esa manera la integración animal genera la posibilidad de incorporar materia orgánica al sistema, no dependiendo de insumos externos. Que esta propuesta tenga diversidad productiva en lo que respecta a producción de fruta, de madera, de miel, de granos, de carne, y en el futuro tener un sistema que pueda ser replicado en otras zonas de la provincia y de nuestra zona. Este sistema podemos considerar que es un sistema que está en transición. Salimos de un lote históricamente agrícola para hacer un sistema de mayor diversidad, un sistema diversificado, que tiene que tender a un poco más a mediano y largo plazo a hacer un sistema mixto integrado para terminar con un sistema agrícola ganadero. Además también estamos trabajando con los especialistas que trabajan en apicultura para en las parches de vegetación, de árboles, básicamente tenemos un eucaliptal donde también ingresa la apicultura como una actividad más dentro de las demás actividades productivas. El manejo de malezas es un tema bastante complicado. Aparece el debate entre hacer labranzas mínimas, pero laborear el suelo, versus no mover, conservar el suelo, pero entra el uso de herbicidas, que tampoco queremos incorporarlo. Y también el control de algunos insectos, por ejemplo, picudo algodonero, cuando en la rotación entra el algodón, por normativa legal nosotros tenemos que hacer aplicaciones y evitar manejarlo, digamos, controlar esta plaga. Y al querer ser un módulo de bajos insumos, de aplicaciones reducidas, de agroquímicos, también ahí se nos encuentra un manejo en el control de esta plaga, que en el norte de Santa Fe es un problema grave. Actualmente seguimos trabajando y estamos redefiniendo estrategias para profundizar más los objetivos de la agroecología en este módulo.